hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hablar de los textos y de las anclas entramos directamente a la plataforma de Chita Builder vamos a eliminar vamos desde el inicio vamos al menú agregar elementos al seleccionar vamos a seleccionar textos como nosotros vimos al inicio como configurar el menú al nivel singular pero en este vamos a ver directamente como como lo vamos a modificar podemos elegir uno un título título 1 título 2 título 5 el título 1 es el principal vamos vamos lo vamos a mover hasta la al interno del texto va en la escritura que hemos agregado lo vamos a seleccionar y vamos a escribir lo que nosotros queramos texto texto título recuerdo que esta es una plataforma que la está traduciendo en italiano vamos a darle un color un fondo podemos darle un fondo a nuestro gusto o al gusto del cliente ok vamos a pulsar podemos agregarle también los símbolos los símbolos lo que nosotros hay muchos muchos para elegir pues se pueden utilizar últimamente se utilizan muchos vamos a seleccionar ya apareció la el símbolo del candadito podemos también alargarlo hacer agrandar lo podemos hacerlo más pequeño estrechar lo podemos moverlo con nosotros nosotros decíamos a la posición que nosotros queramos completamente podemos moverlo podemos eliminar vamos a eliminar en este momento que nos está estorbando ok eliminamos ok o podemos podemos moverlo con esta flechita podemos moverlo hacia abajo hacia arriba hacia los lados como nosotros o solo singularmente las 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 letras ok esto podemos agregarlo arriba abajo como pueden ver todo es movible siempre a nuestro gusto o podemos trabajar para moverlo a rotación podemos salvar elementos podemos nosotros podemos nosotros salvamos prácticamente salvamos podemos llamar podemos llamarlo como un elemento personal que nosotros después lo podemos poner el nombre que queramos prácticamente obviamente después nosotros nosotros lo vamos a buscar con el nombre que lo hemos guardado ok 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 vamos que pues que podemos ver al nivel de textos seleccionando el texto que pueden ver él en el estilo h h1 eso quiere decir el estilo de letra podemos por ejemplo neutral vamos a probar con la entrada para hacer un ejemplo podemos decidir el color el carácter carácter la dimensión también la dimensión del de la letra no lo hemos seleccionado un segundo ok ok la dimensión es la dimensión de la de la letra igualmente del teléfono igual también como podemos el teléfono va a ser la misma el mismo procedimiento ok por eso les decía que es siempre trabajar siempre con h1 con el estándar ok ok ya ya formateado lo vamos vamos a hacer un ejemplo ok ok vamos ok le cambiamos para hacerlo en ejemplos le voy a hacer ver el carácter ok la diferencia vamos a elegir este tipo de letra ok vamos a h1 seleccionamos el texto el carácter y vamos a ver el cambio de letra y vamos a ver el cambio de letra vamos segundo de paciencia h1 un segundo de paciencia ok la dimensión ok como pueden ver ha cambiado el texto completamente que pasó en esto prácticamente que de nosotros le hemos le hemos dado en el texto h1 prácticamente en todas las letras en todos los estilos nosotros podemos hacer todas las modificas nos ayuda a definir ya no hay necesidad de seleccionar porque ya prácticamente hemos seleccionado antes ok de acá podemos modificar de acá ok prácticamente esto es son los funcionamientos de las funciones de los textos vale para todos para todos los textos seleccionamos ok vamos a tratar de cambiar ok vamos a seleccionar le vamos a ir a seleccionar h2 como vamos a probar con h2 ok como pueden ver cambio todo el texto ok sin modificar hacer todo uno por uno ok prácticamente podemos cambiarlo directamente todo el texto ok por esto prácticamente es la parte de los textos pueden agrandar otra cosa que les quería decir que me estaba olvidando queremos ir directamente al inicio al inicio de la y puedo continuar voy al inicio de la escritura pero puedo ir al inicio también puedo cambiar el texto con otro estilo de letra con la letra mayúscula prácticamente me como pueden ver cambia todo absolutamente me me cambia este es otro consejo ok la dirección el centro a la derecha a la izquierda prácticamente nosotros podemos elegir donde va a ir la letra se puede ir a modificar después de otras de otras aplicaciones podemos podemos prácticamente conectarnos a un link a una página a una página web podemos conectarlo a un url directamente ok nosotros seleccionamos el sitio web metemos el link podemos abrirlo en la en esta página o en otra página o podemos mandarlo a otra página y como podemos prácticamente lo hemos mandado le hemos agregado un link también ok por los textos es más o menos todo lo que podemos ver ok salvamos todo acuérdense bueno pasamos a la parte de las anclas vamos a hablar un poco de las de las anclas qué cosas son las anclas vamos son anclajes al interno de la de la página un ya un sitio ya realizado prácticamente el anclaje nos consiente con precisión prácticamente vamos son conexiones vamos a hablar por ejemplo de los servicios vamos eh enganchar un ancla vamos a buscar vamos a buscar los ok el ancla vamos a hacer un ejemplo le ponemos un nombre servicio ok vamos a este punto hemos creado el anclaje vamos al menú aquí en alto vamos a con a seleccionar la ok ok perfecto este es el símbolo de la del ancla ok aquí está la conexión el del ancla de la página le lo salvamos en este modo en un sitio ya publicado vamos a pulsar en él servicio va a recorrer hacia abajo lo salvamos lo salvamos y hemos creado prácticamente un ancla vamos a a ver el sitio a servicio ok prácticamente es esto ha sido todo por las anclas chao chao a a a a e a a e a a a también